Estoy con Erika Saratevaca, oficial de programas FAO Ecuador, ingeniera comercial, convención en marketing, máster en sociología económica y estudios de posgrado en políticas públicas para economía social, desarrollo rural, territorial y estudios culturales. Ha trabajado como especialista internacional para FAO Mesomérica y es docente universitaria de carreras de pregrados y posgrados en Ecuador y Centroamérica. Bienvenida, ingeniera, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Catalina. Muy bien, muchas gracias por la invitación y por este espacio para compartir un poco el trabajo de FAO en Ecuador. Cuéntenos, ¿de qué se trata el proyecto Mecanismos para Bosques y Fincas? Bueno, el Mecanismo para Bosques y Fincas, o sus siglas en inglés triple F, es un programa que lleva la FAO a nivel global y que en el caso del Ecuador tiene ya alrededor de seis años de implementación. El corazón de este proyecto, de este mecanismo en realidad, porque no es un proyecto, sino que es un mecanismo de financiamiento para fortalecer la gestión de organizaciones de productores agrícolas o forestales a nivel mundial. Lo que busca un poco es reconocer ese valor que tiene la asociatividad a nivel rural, pero en general la asociatividad en las comunidades para generar transformaciones en la calidad de vida de las personas. Normalmente hacia el tema productivo, pero no solamente en el ámbito productivo, sino también transformaciones hacia gestión sostenible de los recursos naturales, la valorización del patrimonio biocultural que tienen las poblaciones y de esta manera contribuir al fortalecimiento del tejido social en el país. El mecanismo lo que busca es propiciar que organizaciones de productores agrícolas o forestales puedan generar planes de desarrollo, planes de fortalecimiento que a través del mecanismo son financiados y son autogestionados. Es decir, superando un poco esta lógica de que tiene que haber un tercero, sea el Estado, una ONG o un otro actor, quien ejecuta proyectos para las comunidades y ahora son las comunidades mismas quienes definen sus problemáticas y las soluciones para estas y las gestionan y las implementan. Entonces el mecanismo triple F además reconoce el valor que se tiene en esta combinación del uso sostenible de los bosques y de las fincas. Normalmente tendemos a creer que la finca es un espacio aislado de un ecosistema y no, en nuestro país nos damos cuenta que están muy integrados y mientras mejores prácticas de producción y de uso de esos recursos se hacen, mejores resultados tenemos en términos de sostenibilidad, sostenibilidad económica, sostenibilidad ambiental y también de recuperación o revitalización cultural. En ese sentido el mecanismo busca trabajar en cuatro ejes desde la parte más del diseño y que por un lado, como estamos hablando de organizaciones, podamos fortalecer los mecanismos de gobernanza. Es decir, cómo estamos organizados, cómo se toman decisiones, cómo se relevan los liderazgos, qué tan participativos somos en términos de mujeres, jóvenes, las diversidades en toda su magnitud. Y también fortalecer esa gestión empresarial basada en la biodiversidad, bioemprendimientos que puedan tener acceso a mercados, acceso a financiamiento, que puedan ser sostenibles empresarialmente hablando. Y después de estos dos objetivos también es muy importante que podamos tener esta amplificación de los resultados o de los impactos ambientales, que estas prácticas de producción, los bioemprendimientos tengan un impacto favorable en términos ambientales. Superando así también esas a veces contribuciones no favorables que tiene la agricultura por manejo de residuos, por manejo de fertilizantes y que incorporamos cada vez mejores mecanismos de producción y de gestión de los recursos. Y en nuestro país, por suerte además, hemos podido completar un cuarto objetivo que es el que este acompañamiento a las organizaciones implica también una revitalización y una circulación de valores culturales. Se revitalizan las identidades territoriales, no solamente de pueblos y nacionalidades indígenas, de comunidades campesinas, de comunidades de territorios que tienen una identidad propia y que a partir de sus acciones asociativas, pues estas se ven fortalecidas. Entonces, este es un poco el sentido del proyecto. Hemos trabajado en varias provincias del país y particularmente estamos trabajando en la región amazónica, teniendo las provincias de Napo, Orellana como las iniciales y en estas siguientes fases vamos a empezar a trabajar también en Pastaza, Morona y Zamora, Chinchipe. Yo tengo entendido que la FAO también trabaja conjuntamente con el Ministerio. ¿Cuál es la colaboración que realizan entre las dos instituciones para poder llevar a cabo este proyecto y cuáles han sido los problemas o los retos que han tenido que enfrentar para poder lograrlo? Claro, como el proyecto precisamente, como lo mencionaba, busca fortalecer las organizaciones, entonces, o la gestión organizativa, la gestión asociativa de los territorios en el ámbito agrícola y en el ámbito ambiental, es necesario que trabajemos con las instancias gubernamentales que tienen rectoría en estos ámbitos, tanto en el sector ambiental como en el sector agropecuario. En ese sentido, los dos ministerios han sido nuestros socios en cuanto a la definición un poco de las áreas prioritarias de intervención, identificando de alguna manera cuáles son grupos con los que el ministerio o los ministerios han venido trabajando, sea en materia de conservación de bosques o sea en materia de fomento productivo. Y creo que uno de los desafíos que hemos tenido es precisamente poder integrar esas dos políticas, porque como estamos hablando que el mecanismo se llama mecanismo de bosques y fincas, entonces, a veces se contraponen esos objetivos o pensamos que se contrapone el objetivo de la conservación de los bosques con el objetivo del uso productivo, ¿no? Y a veces como que el uno restringe, el otro tal vez se expande y ha sido todo un trabajo institucional también de reconocer y de tratar de amplificar esas prácticas que siendo de uso productivo, también son contributivas en términos de conservación, sobre todo en temas de biodiversidad. Uno de los valores principales que hemos tenido con el trabajo en Amazonía, por ejemplo, con el sistema Chakra, es que siendo un sistema productivo, siendo un sistema de uso productivo, es decir, de cultivo, de diseño predial alrededor de la combinación de especies forestales con especies agrícolas, con especies animales, además, nos damos cuenta que también eso contribuye a expandir la biodiversidad. Si nosotros no tuviéramos ese uso del recurso en términos agrícolas, la biodiversidad también se debilitaría. Entonces, hacer comprender esto al lado ambiental, por ejemplo, ha sido todo un desafío, y también al Ministerio o al Ámbito de Agricultura, lo importante que es difundir y fomentar prácticas de uso sostenible, no solamente de uso intensivo de los recursos. Y pues, bueno, sigue siendo un desafío grande también el que este tipo de gestión de los recursos tenga un potencial comercial, porque finalmente uno de los objetivos es que esto signifique medios de vida e ingresos económicos para las comunidades, no solamente para que sea una bonita práctica, sino que esa bonita y buena práctica también genere ingresos y bienestar para las comunidades. Entonces, son varios los desafíos. En cuanto a este desafío que me dice, me llama la atención precisamente lo que es la expansión de fincas y todo esto, porque estamos hablando que hay que cortar árboles y ahí está la conservación de los árboles, ¿verdad? ¿Cómo logran conseguir que este proyecto o cómo dejar el concepto o cómo manejar el concepto de sustentable por un lado y sostenible por otro lado, en cuestión de conservación y para poder juntar los dos conceptos? Bueno, yo creo que ahí ha sido muy importante propiciar un tema del diálogo de saberes también, ¿no? Ya. Hay muchas cosas que a nivel comunitario, que a nivel de poblaciones que han estado durante centenios y no milenios asentados en distintos ecosistemas, ya hay comprensiones de sustentabilidad porque ya hay una adaptación, una coadaptación con el entorno y que en muchos casos esa coadaptación es a partir de la agricultura, o sea, no solamente del vivir ahí, sino cómo yo estoy ahí y gestiono, estoy facilitando la conservación. Pero también es importante que ese saber comunitario, ese saber ancestral o ese saber campesino, dialogue con conocimientos tal vez más modernos o con instrumentos tecnológicos para poder validar ciertas cosas. Entonces, ahí, por ejemplo, el uso de recursos como el monitoreo geoespacial, el que se pueda un poco visualizar gráficamente cómo está el estado de los bosques, cómo se está expandiendo en el tiempo el recurso hacia la ganadería o hacia la agricultura extensiva, y eso cómo está impactando, por ejemplo, en temas de cuencas hídricas. Entonces, hay normalmente una relación muy directa, y si nosotros lo vemos eso en el monitoreo, ya nos estamos dando cuenta que tal vez la práctica agrícola no es lo suficientemente sustentable. Entonces, ese diálogo de saberes, esa generación de evidencias es fundamental, y sobre todo el poder hacerlo a nivel de territorio, ¿no? Porque si lo hacemos solo en las aulas o solo en los escritorios, solo en la institucionalidad, nosotros entendemos una verdad, pero no es la verdad que se vive en el territorio. Entonces, todo este trabajo tiene que ser muy desde la práctica, y a partir de ello también desarrollar capacidades, creo que también el que existan universidades o centros especializados, desde FAO también apoyamos muchísimo en la generación de innovaciones para que se puedan entonces modificar prácticas. Por ejemplo, la planificación de la rotación de cultivos es una práctica sencilla en concepto, pero que tiene muchísimos impactos porque no agota el recurso del suelo, no desnutre los suelos, etcétera. El diseño predial a partir de las curvas de nivel que tienen los ecosistemas, nosotros no tenemos tierras planas de producción, normalmente hay pendientes, y entonces adaptarnos a ello nos permite también hacer un manejo más adecuado del río. Toda la tecnología que tienen las comunidades amazónicas en el manejo de la inundación o la sequía de los ríos y la materia orgánica que se genera, es otra innovación, es una innovación de hace mucho que si la sabemos reinterpretar y amplificar, tiene contribuciones para ello, y es básicamente lo que mencionábamos, el bosque y la finca se juntan y tienen un impacto favorable, pero tiene que haber muchísimo seguimiento y muchísima interiorización del valor que tienen estas prácticas y esta tecnología. Cuénteme cómo ha sido el impacto que ha tenido este programa en las comunidades hasta el momento, sobre todo en términos de fortalecimiento de capacidades y mejora de medios de vida. Vale, precisamente yo creo que ese ha sido el objetivo más trabajado por las organizaciones, tenemos alrededor de 12 mil familias beneficiadas por el mecanismo a nivel nacional, tanto en provincias de la costa, sierra y Amazonía, mayoritariamente en la Amazonía, se han construido 28 proyectos en estos años y esperamos todavía tener al menos unos 3, 4 años más de proyecto, y teniendo en cuenta lo que yo mencionaba al inicio, que el mecanismo lo que busca es que sean las mismas organizaciones las que generen la propuesta y las mismas organizaciones las que la implementen, es decir, reciban los recursos económicos para poder implementar, y creo que ese es uno de los principales aportes. No podría decir que ya es un objetivo conseguido, yo creo que vale la pena mencionar el desafío que se tiene ahí en cuanto a continuar fortaleciendo capacidades, que son capacidades ya no solamente productivas, ya no son solamente de lo que hablábamos antes, sino son capacidades también de gestión, capacidades de planificación, de organización, de articulación, de visualización estratégica, de identificar cuáles son esos activos con los que cuenta una asociación, activos materiales, un capital físico, un capital económico, pero también un capital social, un capital cultural, que pueda luego ser explotado de una manera que permita generar otro tipo de beneficios. Y en algunos casos pues ya se tienen, se cuentan con procesos muy interesantes, muy bonitos, en donde se desarrollan mecanismos de comercialización, redes de comercialización basadas en, por un lado, redes de confianza entre los distintos actores, mecanismos de diferenciación por el valor cultural, el reconocimiento de sistemas como patrimonios bioculturales, la chacra amazónica está reconocida como un patrimonio agrícola mundial por la FAO, la chacra andina también, y luego esto se puede traducir en una marca territorial, entonces eso ya implica un trabajo también de mercadeo, de marketing, en donde ya no solamente es saber producir, sino es también esa producción que tiene un valor, es cuidado de una manera y es comunicado de una manera que puede ser valorado, usado, reproducido, circulado en otras esferas, en otros espacios, entonces el cacao producido en Sistema Chacra empieza a tener un reconocimiento, el chocolate empieza a tener un reconocimiento, empezamos a producir chocolate, eso no es fruto solamente de este proyecto, pero el que pueda ser gestionado desde las distintas organizaciones sí es una de las apuestas por las que estamos trabajando, y creo que uno de los desafíos justamente haciendo lectura de esto, es precisamente que es todavía necesario fortalecer esa visión empresarial a nivel territorial, sin caer en una lógica de la gran incorporación, pero todo ejercicio tiene que tener una visión empresarial, tiene que tener una lógica incluso de manejo básico contable que me permita saber si estoy ganando, estoy perdiendo, y cómo puedo hacer para que esto sea mucho más sustentable económicamente hablando. ¿Y cómo ha sido la forma de involucrarse de las comunidades indígenas, sobre todo en la planificación y ejecución de los proyectos, en las provincias donde han sido implementadas hasta el momento? Bueno, nosotros tenemos gran parte de los proyectos que ejecutamos, sobre todo en las comunidades, en las provincias amazónicas, están siendo desarrolladas en territorios indígenas, con comunidades quichu amazónicos, shuar amazónicos, y también con comunidades quichuas en el norte del país, en provincias de la sierra, y comunidades montuvias en las provincias de Manaví y Guayas. Esto es muy interesante porque de todas maneras ya existen estructuras de gobernanza, entonces no es que el proyecto las genera, y el proyecto es el que un poco marca el ritmo, sino que nos hemos acercado a estas estructuras de gobierno, que no sean por consejos, sean unión de organizaciones, sean asociaciones cooperativas que ya están, y el mismo mecanismo propicia un espacio de diálogo para el diseño de la propuesta. Entonces, lo que se hace normalmente es abrir una convocatoria, se marcan algunos criterios básicos que un poco reconozcan estas dos cosas que hablamos al principio, el manejo sostenible de las fincas, y las propuestas adaptativas en términos de conservación del ecosistema, y las zonas de organizaciones las que identifican qué es lo que quieren trabajar y hacen una propuesta a la FAO. La FAO junto con un comité, no solamente la FAO, son varias organizaciones, está la Cooperación Alemana, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, el Ministerio del Ambiente, de Agricultura, evalúan las propuestas y se hacen unas visitas de verificación también, un poco para conocer el contexto, para que no sea solamente, a veces el papel o aguanta o no aguanta todo, entonces es importante hacer esta verificación. Y luego ya todo el proceso es dialogado con las organizaciones. Es que la propuesta ha sido calificada favorable, la organización plantea un modelo de intervención, y lo que la FAO o el mecanismo hace a través de la FAO es acompañar también esta implementación, tanto técnica como administrativa. Son las dos patitas que nos toca ir trabajando para que el proyecto se desarrolle, que técnicamente esté bien y que hay una capacidad de gestión también, y esas capacidades de gestión que les permitan sobre todo continuar gestionando recursos para no solamente proyectos con la FAO, sino con otro tipo de instancias también. Entonces diríamos que las comunidades son prácticamente las que van fabricando el proyecto junto con la FAO. Sí, exactamente. Entonces obviamente se están totalmente involucradas desde un principio hasta el fin de. Sí, incluso en muchos casos la propuesta que han presentado a la FAO es parte de un proyecto que ya están implementando o parte del plan de vida comunitario que tienen, ¿no? Ok. Entonces nosotros, por ejemplo, el mecanismo de bosques y fincas tiene cuatro objetivos, pero no tiene un marco lógico que se le impone a la comunidad de implementar. Para nosotros la idea es que se fortalezca la capacidad de gestión asociativa y que esa gestión asociativa contribuya en los objetivos de desarrollo económico, de sustentabilidad ambiental, de valorización cultural. Ahora, ¿quiénes son las personas que tienen o las comunidades que tienen acceso al programa en el Ecuador y cómo pueden acceder al mismo? Normalmente nosotros hacemos una convocatoria abierta, ¿no? Entonces, claro, ahí el radio de acción también depende un poco de nuestra capacidad de socialización. Por eso nos aliamos a otras instancias también, de la cooperación internacional, a los mismos organismos de gobierno, sean central o locales, para que la convocatoria pueda llegar a más actores. Sí es importante que participen o postulen organizaciones que están constituidas, ¿ya? Entonces, no es una iniciativa individual que para la convocatoria se busca con quién asociarse, sino que sean procesos que ya vienen de un tiempo de gestarse, no necesariamente muchísimo, pero que ya haya una práctica asociativa y un vínculo más allá de la necesidad del proyecto. Y también, en muchos casos, sobre todo cuando estamos hablando de ecosistemas sensibles, son comunidades o son asociaciones que son parte de programas ya pre-identificados, sea por los ministerios de Ambiente o Agricultura, porque están en zonas en donde se requiere acelerar este proceso de uso sostenible. Por ejemplo, comunidades que están muy circundantes a áreas protegidas, a reservas de biosferas, porque ahí la actividad agrícola tiene que ser sustentable, tiene que ser sostenible. Entonces, ya se hace como un pre-análisis de dónde están y se puede dirigir la convocatoria. Pero luego la convocatoria es abierta y si por ahí llega una propuesta de otra zona que no fue esta pre-identificada, no se la deja por fuera, se la analiza y si es que cumple los criterios de selección, ahí pues pasa a la segunda fase. ¿Cuál es la proyección que tiene en el Ecuador el proyecto? Bueno, el mecanismo en inicio tenía duración hasta el año 2025, ahora se va a extender hasta el año 2027. Estos recursos son recursos gestionados desde la cooperación sueca y la cooperación noruega, lo implementa la PAO. Entonces, tenemos al menos este marco de acción hasta el año 2027, lo que nos permite también ampliar el número de organizaciones y el número de familias que se han beneficiado. Y sobre todo creo yo que ya en este punto el mecanismo busca no solamente ampliarnos en cobertura cuantitativa, sino en mecanismos que puedan como enraizar esta lógica en los territorios, ¿no? Tanto de la capacidad de las asociaciones, pero también el que la política pública, sobre todo las políticas que los dos ámbitos, ambiente y agricultura, puedan desarrollar, también miren estas contribuciones que tienen las organizaciones para implementar la política. Es decir, no solamente como destinatarios, sino que cuando hay una comunidad organizada con una capacidad de gestión positiva, esto acelera la implementación de políticas, esto facilita ampliar los resultados. Entonces, que se invierta mucho más, no solamente en términos económicos, sino en recursos técnicos, en atención, en diálogo con las organizaciones, de manera que se potencien esas contribuciones que tiene la asociatividad en el desarrollo territorial. Y una última pregunta. ¿Cuál es el objetivo principal de FAO con este proyecto? Bueno, el objetivo de FAO tiene que ver con nuestro objetivo macro, que es el que podamos contribuir hacia sistemas agroalimentarios sostenibles en el mundo, en el país, y que esta transformación, esta transición hacia sistemas alimentarios más sostenibles involucre de manera activa la acción colectiva de las comunidades. Es decir, que no sea solamente una responsabilidad y una demanda hacia los gobiernos, sino que se generen mecanismos para que pueda haber una participación activa, saludable, sostenible de parte de las asociaciones. Y es recuperar esa agencia que tienen las comunidades y esa capacidad creativa también para proponer, porque muchas cosas ha sido bastante iluminador el trabajo que ya hacen las organizaciones y que se eleva política pública. Es decir, muchas cosas no es que vienen desde los gobiernos y se implementan en los territorios, sino que más bien los territorios explican cómo se hacen las cosas y luego eso se amplía. Y ese es un aprendizaje muy interesante que a todos nos tendría que desafiar un poco también a romper ciertas lógicas de cómo estamos gestionando los planes de desarrollo. Muchas gracias, Erika, por su tiempo. Espero tener el gusto de nuevamente poder entrevistarle. Muy interesante esta conversación. Muchísimas gracias, Catalina, también por el espacio. Para nosotros es muy bueno poder también tener el momento de compartir, no solamente el proyecto, sino también distintas actividades que podemos realizar. Así que con muchísimo gusto podríamos encontrarnos también, ojalá de manera presencial. Gracias, Catalina. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.